La ganadora de esta competencia, Marca Rex, fue criada en el Aras la Madrugada. Stud, Fuego Sagrado, Cuidador Marcelo López, Jockey, Facundo Aguirre. Carrera ganada por dos cuerpos y medio. De la segunda a la tercera, cuatro cuerpos. Tiempo empleado, dos minutos diez segundos con sesenta y nueve centésimas. Largaron la decimoquinta y última prueba del programa sobre la distancia de dos mil metros. Agrupadas las competidoras salen a hacer la delantera por el lado interior de la cancha del cinco. Estirando pequeñas ventajas sobre el dos. Muy cerca el uno por dentro y el siete por fuera. Más atrás lo hace la competidor número ocho. A dos cuerpos viene avanzando el once, el seis, el tres. Descontaron ya los primeros trescientos metros de la prueba. La número cinco por la distancia de la pista. Estirando cuerpos medio de ventaja sobre el dos. A cuatro cuerpos lo hace la competidor número uno. A medio cuerpo esta avanzando por el lado exterior de la cancha. Lo hace la número ocho. Muy cerca quedó el siete. Más atrás el seis. A cuatro cuerpos viene avanzando el diez por el lado exterior de la pista. Por dentro lo hace la competidor número once. Dos cuerpos y medio el tres. A tres cuerpos la número nueve. A cuatro cuerpos el doce. Cerrando la marcha en la señal de marcatoria. Ahora de los mil doscientos metros. La número cinco se mantiene al frente de la carrera. Tres cuerpos de ventaja sobre el dos. A cuatro cuerpos lo hace la número ocho por el interior de la pista. Por fuera viene avanzando el uno. Muy cerca quedó la competidora. Número seis a cuatro cuerpos y medio lo hace el diez. A seis cuerpos el nueve. Muy cerca viene avanzando la competidora número once. Muy cerca quedó el doce. A dos cuerpos y medio el tres. Continúa cerrando la marcha. Ya están a la señal de marcatoria de los ochocientos metros. El cinco se mantiene siempre al frente de la carrera. Con dos cuerpos y medio de ventaja sobre la competidora número dos. A medio cuerpo puesta lo hace el ocho por fuera. Muy bien avanzando el siete. Más atrás quedó el diez. El uno. El doce. Muy cerca lo hace a la competidora número nueve. Por la competidora número uno. Por dentro del seis. En la demarcación ahora de los quinientos metros. Cinco continúa liderando las acciones. Ahora leve ventaja sobre el dos. Que se va acercando a la puntera por la posterior de la pista. Más abierta la competidora número ocho por dentro del uno. Y van a ingresar a la recta principal. Cuatrocientos metros finales. Siempre el cinco marca el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el dos. A dos cuerpos lo hace por fuera la número doce. Ahora que entra rápidamente en busca de la puntera. Más atrás quedaron el uno, el ocho. Luego lo hacen el diez y el siete. Doscientos veinte metros finales. Cinco ahora con la ventaja sobre el doce. El uno que entra muy fuerte por la posterior de la cancha. Muy cerca quedó la competidora número dos. Ciento veinte metros finales. Uno por fuera que llega. Uno estirando la ventaja sobre el doce. Más atrás el cinco, el dos. Pocos metros por el disco. La número uno con la ventaja sobre el doce. El cinco, el dos. Y cruzaron el disco. Más atrás el disco. Tremé. Más atrás el disco. Más atrás el disco. Más atrás el disco. Dividendos de decimoquinta y última carrera A ganador por la número 1, 18,90 A segundo, 7,35 A tercero, 2,90 Número 12, a segundo, 3,55 A tercero, 2,35 Número 5, a tercero, 2,15 Apuesta exacta, 1, 12, 386,50 Imperfecta, 1, 12, 12, 1, 72,60 Cuatrifecta, 1, 12, 5, 2, 2,857,10 La doble, 10, 1, 322,50 La apuesta cuaterna, 11, 7, 10, 1 794,95 El total de lo apostado en esta reunión 4,414,604 pesos de los centratos La apuesta cuaternilla para los costados 4,521,уж Bella 14,704,100, 7, 2, 1, 329,10 6, 1, 2, 1, 3 claro 6, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3EC 8, 12, 1, 3党